De Frente ¿Qué tal? Le doy la bienvenida a un programa más De Frente un ejercicio de opinión donde junto con compañeros periodistas de otros sistemas de meganoticias en el país hablamos sobre esos temas que creemos interesan a la sociedad y cómo los vemos desde nuestras regiones Le doy la bienvenida con gusto a mi compañero y amigo Andrés Villarreal allá en Culiacán, Sinaloa. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. Un abrazo desde acá, desde este caluroso Culiacán Igualmente para ti. Explico la estructura del programa en los siguientes minutos Andrés y yo opinaremos sobre los análisis que dos destacados periodistas, comunicadores hacen en diferentes diarios del país los trabajos de Héctor Aguilar Camín y de Macario Esquetino y analizaremos en tiempos similares tres temas de agenda que están en este momento en el ánimo de la opinión pública la recomposición de algunos partidos políticos las manifestaciones que se han dado a raíz de una violencia creciente que alcanza a las mujeres y la política de gobierno de renunciar a la fuerza, aunque sea una de sus facultades constitucionales Comenzamos. Andrés, hoy en Milenio, bajo el título Estafa Maestra de la Red a la Redada Héctor Aguilar Camín hace una reflexión sobre algo en lo que muchos coincidimos y cada vez más voces señalan la estafa maestra más que el fraude de un funcionario revela un mecanismo de operación planeado y organizado que involucra a otros destacados personajes de la política y que deben ser llamados a cuentas. ¿Qué opinas? Bueno, es el tema del segundo semestre de este año 2019 y la estafa maestra en particular es una de las revelaciones periodísticas más importantes que se han hecho en los últimos años yo diría la segunda más importante después de la revelación de la Casa Blanca, esta casa que compró la familia de Enrique Peña Nieto y que se reveló que se la había comprado a uno de sus proveedores, a uno de sus más importantes proveedores La estafa maestra, Víctor, si lo vamos a explicar muy rápidamente consiste en que yo soy el secretario de desarrollo yo soy el secretario de desarrollo social tú eres el rector de alguna universidad y te pido que me hagas un estudio sobre la violencia contra las mujeres pero te pongo dos condiciones la primera es que tienes que contratar a quien yo te diga y la segunda es que te vas a quedar con una parte del dinero de esa manera se desviaron más de 7 mil millones de pesos es una investigación periodística muy conocida ahora, ¿por qué solamente Rosario Robles, se pregunta Aguilar Camín está vinculada a procesos sobre este asunto cuando hay más secretarios? y uno de ellos, diría yo, Víctor, uno de estos implicados es el caso más importante que puede haber porque se refiere a alguien que en este momento está en funciones y que además es pariente del presidente Enrique Peña y es nada menos que Alfredo del Mazo él fue director de Banobras y está implicado, es la tercera institución que más dinero desvió durante ese lapso 2013 y 2014 donde se desviaron más de 7 mil millones de pesos pues Alfredo del Mazo y Banobras fueron los que más desviaron es importante entonces conocer qué va a hacer la fiscalía con este asunto Rosario Robles no es suficiente este tema apunta a Enrique Peña nada menos que a un expresidente caray bueno, habría también que agregar que son 11 dependencias por lo menos 18 universidades y si partimos de la premisa de que son 18 universidades también tendríamos que involucrar seguramente a oficiales mayores, a tesoreros yo creo que fácilmente hay unos, no sé 50, 60 funcionarios de todos los niveles involucrados en este asunto debe ser por lo menos un centenar Víctor porque la investigación de Animal Político revela cincuenta y tantos funcionarios públicos pero solamente habla de los años 2013 y 2014 y este esquema de atraco a los recursos públicos lo viene reportando la Auditoría Superior de la Federación desde antes del gobierno de Peña Nieto desde el año 2010 y entre el 2010 y el 2016 que se han encontrado datos sobre este asunto si fuese realmente una redada habría por lo menos 100 funcionarios públicos involucrados en este asunto de acuerdo y fíjate que yo me quedaría con tres lecciones uno, las instituciones finalmente con todo y sus defectos sirven y particularmente apoyaría a la Auditoría Superior de la Federación dos, que el periodismo de investigación funciona también en su denuncia y que estamos ante una justicia hasta este momento selectiva si se queda ahí bueno, ese es uno de los temas y creo que coincidimos y claro que si no hay vuelta de hoja la estafa maestra es uno de los grandes casos de corrupción junto con la Casa Blanca y no hay que olvidar también el caso de Odebrecht o de Odebrecht una segunda columna está en el financiero fuera de la caja de Macario Schettino señala en resumen que Andrés Manuel López Obrador no tiene una visión estratégica y que prueba de ello es la economía estancada y el presupuesto para el 2020 en riesgo tu opinión Andrés bueno, hay que poner importante visión en Macario Schettino porque ha sido uno de los críticos más puntuales del presidente Andrés Manuel López Obrador y el tema del presupuesto pues de ahí digamos es como la mazorca de ahí se desgrana absolutamente todo lo que ocurra con el presupuesto 2020 que este sí armará de manera completa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aunque obviamente tendrá que discutirse en la Cámara de Diputados pero digamos el presupuesto que actualmente se está ejerciendo el de 2019 pues le correspondió al gobierno de Enrique Peña Nieto entregarlo así es elaborarlo por supuesto entregarlo y se dijo en algún momento que las cambios las adecuaciones se harían en la Cámara de Diputados con la visión de gobierno que tenía Andrés Manuel López Obrador ahora este de 2020 será el importante porque entonces veremos realmente si hay una estrategia a mediano o a largo plazo en el gobierno de López Obrador más allá de lo que hemos visto hasta el momento es decir estos siete programas con los cuales se han cargado de dispersar dinero en efectivo y de manera directa a una gran cantidad de mexicanos en esta parte creo Víctor que estaremos viendo la estrategia si es que la tiene López Obrador y creo que tiene su punto de vista justo en el sentido de que está tratando más de crecer repartir y extender la riqueza y en base a eso generar una economía que pueda generar dividendos sin embargo coincido contigo el próximo programa económico que tenemos en puerta va a determinar muchos asuntos sobre todo también la simpatía o no simpatía que pueda tener Morena ante los procesos electorales que están en puerta bueno un gobierno quizás no es su visión no debiese ser su visión prioritaria promover el desarrollo sí pero no le compete exclusivamente tener el desarrollo en sus espaldas sino por el contrario promoverlo poner las condiciones para que la iniciativa privada pueda participar en ese desarrollo es quizás esa parte que tú estás mencionando donde no se ha visto justamente la mano del Estado que en materia de economía es básico Andrés estarás de acuerdo en que era necesario de alguna manera hacer una redistribución urgente y que creo afortunada en ese sentido aunque ha sido muy criticada con los programas sociales porque estamos ante una pues ante una pobreza impresionante y ante una ante una digamos brecha enorme entre pobres y ricos sí un Estado un país profundamente desigual Víctor incluso los datos recientes de Coneval señalan que más de la mitad de los mexicanos viven pobreza entonces eso es ofensivo eso es contundente eso es doloroso por supuesto claro que sí coincidimos y bueno lo mejor está por venir en ese tema fíjate que pasando a otro que va muy ligado a lo anterior y no sé si estés de acuerdo conmigo luego del empoderamiento de Morena en las elecciones federales pasadas es un hecho que la mayoría de los partidos políticos en este país quedaron desdibujados y que hoy están luchando por reconstruirse y convertirse en una opción para el electorado en los próximos procesos electorales algunos quieren consolidarse como partido el caso de Morena otros reconciliarse con el electorado como el PAM y otros más remontar la pésima imagen que dejaron y otros nada más luchar por sobrevivir y no perder prerrogativas tu opinión bueno quizás es una de las tapas históricas de mayor crisis para los partidos políticos enfrentaban desde hace tiempo no es nuevo esto no viene de las elecciones de 2018 y el contundente resultado de Morena es mucho anterior yo diría incluso antes de la elección intermedia de Enrique Peña donde los resultados no le favorecieron al revolucionario institucional y donde ya enfrentaba una severa crisis por los señalamientos de corrupción que justamente encajan con los tiempos Víctor que mencionábamos hace un momento de la revelación de la Casa Blanca a partir de 2014 y cuando se da a conocer eso de Enrique Peña se derrumba su gobierno y se derrumban también las expectativas para el partido revolucionario institucional aún así logró rescatar algunas gubernaturas pero todos los partidos políticos están en crisis y cree Morena que porque ganó de manera contundente las elecciones en 2018 y en las que se hicieron después de manera por ejemplo el caso de Puebla donde fue necesaria la votación por lo que sucedió la muerte de la gobernadora pues bueno aún así con los buenos resultados que ha venido teniendo es también un partido político no se puede abstraer de eso y si hablamos de que todos los partidos políticos están en crisis pues también Morena y ellos más quizás porque estarán enfrentando la decisión de sus próximas dirigencias y eso los va a dejar Víctor como dos boxeadores que se enfrentan en una batalla campal van a quedar todos golpeados raspados lo más seguro es que se den como suele decirse hasta con las sillas del ring porque será una lucha a muerte por el control del partido de Morena así es que lo que pasa no estamos ante un partido estamos ante un movimiento y de alguna manera empieza a reflejarse también pues su origen el PRD la izquierda que ha demostrado que desde siempre enfrenta divisiones enfrenta confrontaciones y no se ponen de acuerdo preocupa lo que ahora está pasando entre Monreal y entre Batres porque realmente pone de manifiesto que los grupos políticos están a todo lo que dan y que no están dispuestos a ceder y eso puede ser también un gran problema para Morena y un área de oportunidad para el PRI y para el PAN no sé si crees en eso o para alguna fuerza emergente porque no necesariamente el PRI y el PAN se van a levantar tampoco ahí está el propio Felipe Calderón verdad y su movimiento en fin va a estar muy interesante y por otro lado bueno pues el PRI tendrá que remontar esa mala imagen y reconciliarse con la sociedad aquí pues tan mal tan mal papel hizo en las elecciones pasadas y además en su papel como gobierno si insisto aquí los ciudadanos tendrán que jugar el papel que realmente siempre se debió haber hecho en México que es ejercer el poder que se tiene no solo con el voto sino con una serie de acciones de participación ciudadana que son necesarias con este y con cualquier otro gobierno es parte de la madurez que presenta cualquier democracia que sus ciudadanos realmente participen y hay que ver cómo enfrenta también los hechos y las situaciones que se presenten y cómo desgasta el poder prueba de ello es el siguiente punto las recientes manifestaciones en la ciudad de México y en otras partes del país por parte de grupos de mujeres realmente ofendidas ante la creciente ola de violencia en contra de ellas obliga a una reflexión y a un análisis sobre lo válido de estas expresiones y los métodos ¿qué opinas? Bueno quizás en este tema de la equidad de género es uno de los grandes pendientes que tiene el país de los muchos y ahí hay que ponerlo entre los primeros por supuesto quizás no el más importante pero uno de los principales el país también hay que decirlo Víctor ha avanzado de manera importante en el tema de equidad evidentemente no es suficiente cuando el rezago es tanto y mencionaría por ejemplo en política esta obligación de que los partidos presenten las candidaturas mitad y mitad es por supuesto un avance eso permite la participación política en congresos en gubernaturas en alcaldías en los cabildos por supuesto pero no es suficiente este tipo de manifestaciones forman parte de lo que decía anterior de esta participación ciudadana necesaria y las mujeres han sido y se han hecho escuchar en muchas ocasiones podemos criticar por supuesto lo que estuvo ocurriendo durante la marcha en Ciudad de México porque hubo 20 y tantas marchas en otras ciudades y en ese caso no hubo actos violentos como si ocurrió en Ciudad de México hay un pendiente en este tema hay una situación de violencia que apunta como objetivo a las mujeres y eso es innegable claro y no sé si estés de acuerdo conmigo pero también no debemos enfocarnos en los hechos violentos que se dieron y en esas manifestaciones de rayar el ángel de la independencia y de echar confeti y otras pinturas a quien por ahí se paraba más bien el fondo está en exigir una respuesta a las demandas de estas mujeres que es real respuesta a esos actos de impunidad respuesta a la detención de los responsables de los asuntos de violación y de ultraje de tantas mujeres es que estamos hablando Víctor de un país profundamente machista y entonces las mujeres se tienen que enfrentar ante esta situación todos los días en los trabajos por ejemplo hay estudios que demuestran que una mujer y un hombre que hacen lo mismo no ganan lo mismo y las promociones que se hacen para las mujeres también son menores y si revisamos los cargos públicos sucede exactamente lo mismo entonces es una agenda obligatoria y urgente que hay con las mujeres para convertir el asunto lo más igual posible que esta balanza se equilibre justamente en la igualdad claro y fíjate la habilidad bueno perdón que regrese al tema de Rosario Robles pero como también los abogados han insistido mucho en que las acusaciones contra ella van plagadas de una cuestión de género cosa que a mí no me parece pero como se utiliza la figura ¿no? sí claro bien esto es en cuanto a este asunto que también va a dar mucho que comentar y que seguramente será un gran reto para los gobiernos no solo el gobierno de la Ciudad de México sino también para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el ataque a la impunidad y no solo a la corrupción sino también a toda esta violencia que se genera en otros ámbitos en otros temas abrazos no balazos aquí hay un tema polémico que creo que no sé si vayamos a estar de acuerdo este tema nos lleva al papel del Estado en el manejo de las crisis empezando por la renuncia que ha hecho el gobierno de no ejercer el ejercicio legítimo de la fuerza pública y si abrirse a una amplia y para mi gusto cuestionable tolerancia pues es que no es un asunto yo insistiría de este gobierno sea de la Ciudad de México o del gobierno federal desde hace mucho tiempo los gobiernos no han sabido utilizar la fuerza pública y es que tiene desde el 68 ¿no? por lo menos tiene sus antecedentes a partir de entonces justamente como mencionas de 1968 en esta represión y otras muchas que ha habido en México de participación del Estado pero aquí es como ¿cuál es el punto medio del uso de la fuerza pública? exactamente ¿hasta dónde puede actuar una autoridad en manifestaciones como la del pasado viernes en Ciudad de México y hasta dónde es la participación de la fuerza pública y represión porque el presidente ha dicho este gobierno no reprime pero nadie le está pidiendo que reprima al gobierno le está pidiendo que ponga orden en una serie de acciones de movimientos supuestamente sociales que podrían ser legítimos que yo pienso que no siempre lo son pero que terminan afectando a otras personas y no hablo de una marcha en la cual nos va a afectar en el tráfico y en lugar de durar una hora para llegar de un punto a otro vamos a durar cinco no esas afectaciones serían mínimas sino actos violentos como los que vimos el pasado viernes o bloqueos de muchísimo tiempo como ha hecho la CENTE o afectaciones a las clases etcétera etcétera lo que se pide creo yo que trastoca la vida económica del país y los empleos y el crecimiento exacto o las clases de los niños que ese es el tema más recurrente que puede haber pero no hay una acción del Estado no se le pide creo que nadie pide una represión lo que piden es una intervención que es muy distinto así es así es claro y existen diferentes matices de participación de la fuerza del Estado no necesariamente tiene que ser con balas o balas de goba hay técnicas actualmente hay estrategias no puede ser con balas pero tampoco con abrazos Víctor pues totalmente de acuerdo creo que ahí está equivocado y la factura se le va a cobrar tarde que temprano a Andrés Manuel López Obrador conclusiones por ese lado mi querido Andrés sí creo que el tema de la acción de la fuerza pública se refleja también en otros puntos por ejemplo en el combate a la delincuencia organizada o en los delitos del fuero común también incluso en esos casos la autoridad tiene problemas para ejercer su función así es pues vaya que ahora sí hemos estado de acuerdo en la mayoría de los puntos de vista y yo creo que quienes nos están sintonizando también coincidirán en mucho con esto y estos serán factores fundamentales para lo que se viene en el futuro porque por un lado es la conformación de los partidos políticos por otro actuar como gobierno de Morena que le traerá un desgaste natural y por otro también estaremos ante los problemas reales que estamos enfrentando como son ataque a la corrupción y ataque a la inseguridad que en este momento son predominantes pues caray buen intercambio de impresiones como siempre aprendo mucho contigo desde ese hermoso estado donde estás Andrés te mando un saludo afectuoso igualmente Víctor y a usted le agradezco que nos haya acompañado en este apretado ejercicio de periodismo de frente soy Víctor Hugo Hernández le deseo lo mejor en esta semana y en lo que viene lo espero en una próxima ¡Gracias por ver el video!